ahhh, ya vale asi ahi o que? hola 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 hey hey jejejie se oye bien ¿listo? empecemos Homero Homero Select Homero y March March Bueno, a ver qué ¿Qué es la manda de historia? Dejémosla un rato, sí, veamos de qué se trata Homero Maggi coge una hoja y las hace la roba Dumb Tom Springfield Se come un diamante No, se lo llevas de chupo Ha, eso es como fue Ah, con cuál es Chupo Uy, uy, uy Le pasa conmigo Machu Chupo Uy, qué boludo Jamás estoy en el ponte Y con una Aspiradora Le da la jeta a la gente Y la aspiradora de la época Y las penesas Uy, que esos cuches son reasados Uy, mano Homero sigue bailando Ah, sí Uy, como así de... Ah, porque tiene brazos cortos Tiene los brazos cortos, sí Uy, no, pero... Siempre le dan a uno a uno Ahí está No, 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 no No es pecas casi o no Chupo ¿Cuál es el personaje que mande drama de los chupos? Uy, pero es que es Jodidinho Que yo creo que esta entre... Homero Pues entre Homero y Bart Sí de los principales si, no, a mi es Skinner pero Skinner de la escuela o en general o el juez de Armando Barrera no, después también no, si en general porque ya es el mansito que pero encima lo que le hace la mano se pregunta si es el profesor yo, 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 pájaro o sea, el manscarga con toda la mierda de su mamita suelta mamá, ¿chú qué? claro, le toca con semejante dejenos almas la educación uy, pero que esa que la novia de Barrera se acercan a los principales de Desplay, hola, ¿qué tal? ¿cómo vamos? acá, de Buenas, ¿cómo están? mira, bienvenido uy, ponete algo de ropa aquí, churria toma de Desplay es Enrique Ah, Enrique, ¿qué más? de España en España ¿cuál es el mejor capítulo de Los Simpsons en España? o algo que destaque un dato curioso de allá de que es un punto más raro de ahí por ejemplo ¿cuál es el suyo y el favorito? uy, es Haybars Skinner, sí Skinner, no, pero el capítulo capítulo ah, el de Hank Scorpio ese es el mejor se llama no se muda de casa dos veces me tramo a restos el más capítulo muy bueno pues, a mí me gusta mucho uno, ese creo que es de la temporada 13 pero no, miro se mete a la escuela de payasas ah, sí, la de la escuela de payasas la tenemos a cuenta es muy bueno cuando le casca al mar del hambúrguer ese ese rato pero sí, el de Hank Scorpio Mareja ese es el de los mejores ese es el de las mejores uy, vea, ahí que venimos en la mula hermana, sí esto es como como de bares esto es como fascina uy, ¿qué pasó? no es la mami china ay, ese es el pichurreles mierda si dices yo con un chesto secuestrado de la primera temporada ¿se acuerda? aquel de la primera temporada era así bueno, lo ponemos los botones no puedes, no puedes, no puedes se puede, se puede, se puede no, re malo ay, no que ser mundo no, re malo porque no me di cuenta malo al del monoriel claro acá tuvimos un alcalde que era hizo lo mismo pero lo metieron con tres mineros sí, pero no o sea, ni siquiera era un monoriel o sea era un carro un bus bueno, también tuvimos el de las basuras de las basuras limpia acá hemos tenido de todo acá nos han robado todo lo que ha hecho los Simpsons no es predicciones así funciona uy, venga otro ese debe ser una eso déme una una moneda de esas mágicas no le puse a nadie yo tampoco que ojo el coso ese de cartón tampoco le caspé a nadie no, pero ¿cómo serás buena? oye, pero no me estoy pegando a nadie yo me distraí yo viendo como lo que pasa las animaciones que sale todo lo que pasa y no me tocó ah, venga pero tú me pegó esa chofereada me lo arrimó así y me abrió y un besito y una polla de cartón de cartón de cartón de cartón Uy, pero con este le llaman de mortal, ¿cómo va a morir? No, pero era... Ya se pusiera más violento. Sí, sí, iba a ser de nivel. Ay, ese es el Homero Silvio. Me han matado un poco de ese nivel. Lo que pasa es que el Homero es difícil de manejar. Entonces, ¿cómo no? ¿Será para alguno? ¡Uy! Sí, se van a ir más rápidos para el juego. Aguante, Aguante Geo. Bienvenido. Gracias por pasarte. Acá jugando los Simpsons. No, 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 no. Voy a otro este. Finalmente voy a cascarlo. Uy, otro capítulo muy áspero que hacen como... como la parodia de esta película de Apocalipsis Maduro. En el campamento, pues... Eso también es bueno. Si tienes que hacer muchachos, no tienes que hacer muchachos. Tienes así. Uy, pero se mantiene por medio. ¿Este no vota una especial? Esta no... No sé, no. O esa sí. No, 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 no. Es tan cool a esa. Que cuando da la patada en el aire. No, no, no. Cuando el aire se monta en la... en la sana... Uy. Esa es una... Es una espiradora. Es una espiradora. Dache. Dache. Uy no. Pero la droga... ¿Cómo es el perrite? No es. Y se volverá loca los gatos. Ah no. Segundo... Segundo... A ver. para nada sirvió el gato uff, no, pero que ojo no, me estoy descansando con maquinitas era imposible yo te le iba la plata y esto ah, no, uff acá tenemos intentos pero no, Uff como en diagonal hay que ir saltando así si bien uff, como va a decir Uy, es una cacheta uff, pero ya se mataron los corotes Esto se descontroló Esto se va a descontrolar Ay, qué parches de chinas, cómo se ven A profanar tumbas Ah, sí, ese capitulo también del cementerio es bacano Como está ahí parece navidad Es de noche de brujas que reviven Los zombies Que ven un libro ahí Así como estilo y voldez A que se vuelven zombies, sí No, que decías, lo reviven O sea, sí, que sale el zombie de... ¿De qué? ¿De Aylan? ¿No aparece? De Washington, creo que No acuerdo, de Washington, creo ¿Qué toma esto? No, me veo oleando escopeta Hola, María Camila Camal M. Camila Camal Bienvenido 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 Acaba oleándole A su tirador Muy bien Muy bien Y le dan harta pata en el piso y todo Los manes son casados Sí, huevo Eso que va... Ay, sí, qué chingos ese zombie, ¿no? Los granitos están severas Este huevo de... Era de arcada, ¿no? Zombies, zombies Y bueno, y en Bogotá Está que llueve lo lindo Por acá, sí, siempre llueve por acá Y por acá, realmente Estamos en época de lluvia ¿No crees que salen en Bogotá Salgan bien abrigados? Uy, pero se le dan pelas de móvil ¿Un thriller? Sí, huevo Uy, no, esa marcha la prendió para ganar a oleares caucheras Sí, huevo Sí, huevo Está bien andando duro Uy Es que sí, huevo Para echar una paureta Uy, ya otra vez Pero... Para que sea seria Veis, en el fondo esto está bien bien severo Uy Uy ¿De qué año es este? No... Ahora lo vemos Diciendo la investigación Si alguien sabe ¿De qué año es... Los Simpsons Arcade? El 91 Se quiere poner 93 92 92 92 Por ahí Uy, co de madre Llegan a los dos Uy, ya es de los mismos vampiros Y su man es que tienen a las cadenas Ya subimos una historia Al Instagram Tío, que me parece que espararme duro por los dos, tío Tío, ¿cómo fue? Uy Bueno, ahí se lo que fue Parece así me hubiera salido el estadio Hora... Hora... Uy... Uy, mira, ahí está ese paro. Ah, ¿y ahora son los jefes? Así que no se han cascado mucho. Uy, pero tío, como nunca me escuché todo, no se parecía grande. Oye, pero sus padres están bien, sí. Ah, ¿por qué no se le atendía a los jefes? El villain ha estado contra el barrio. Ah, yo contra el barrio. Ah, es que no se sube encima del otro. Pero ese es de dos metros, ese huevón, ¿no? Granmente se le va a pasar. Yo dije, ¿no se le atendía a mi hermano? Cada uno han pegado como de dos videos. A mí el resto ya hay dos también. O tres. Ahí, ahí que uno. Ahí, ahí que uno. Dice que tipo va a hacer algo. Eso, lo van a salvar, lo van a salvar. Va, a chichar a cañón. Deli, deli, deli. Hay una historia. Hay una historia. Uy, para atrás, no hemos tenido que confechar el mismo. Ay, pues. Y ahora la de las prostitutas. Qué burgos que están entrando. Pero... La que Homero se ligó en un capítulo. Que después sale en el de bolas, ¿no? Las rompebolares. Que son unas vidas que estimían como era la Homero. No me acuerdo de esa que salió ahí, yo no me acuerdo de la rosa o algo así, no me acuerdo Y creo que en el capítulo de este también como que ahí sale, no sé si se lo corta Uy, me queda la última vida, no sé cuántas continuas llevé, pero hasta ahora hemos visto Es como grande, ¿no? Uy, sí, es como que se reújo el tamaño de los personajes, como ese enorme Ah, aquí hay unos brazos de ella Uy, creo que yo he de a uno, de uno, y el maute debe, de oh, te llamo a uno Yo he de sí, el maute, con la plata de Homero amplió el lugar ¿Qué dice ahí Carvan en la de la ficha? Y ahora te lo dicen, vea, uy, vea a Maggi, hey, mi niña, hey, mi niña, perro, ¿dónde estamos? ¡Ay, mi niña! Amarse la loca Y le cae una cauchera Uy, se se vea, cojala, cojala Así que puede ser Usted que es de brazos cortos, uy, vea, uy, o no, Homero Uy, encías, vea, encías Saludos a encías Saludos a encías Ahí ponemos la imagen después, para ver si ustedes qué les parece, si se parece a encías Pero no se parece a un cucho Pero ahí le ponemos, para que comenten Busca unas maquinitas ahí Uy, uy, voy a salir los marcianos y sale Mars, sí pido que salió un marciano en el juego y ahí acá salió Mars Ya salió un alien y se da la máscara, sí pido Y se quita la máscara y es Mars Uy, pero si hermanos que yo me la luchaba libre, qué pido La pura referencia de aliens A ver qué hay detrás Me puede romper Kyo, Konami, otro minimone Konami me voy tirando como 20 continues Eso es lo bueno, ¿no? Imagínese así ¿A lo que es? ¿Cuántas vías eran? ¿Cuántas continues eran? Cesar Cigles Ese Pikachu remango Ah, sí, sí Bueno, no tengo los poderes Bienvenido Yo es casi más malo para volar Eso no, ya me entregaron otra vez No, yo Ay, casi si hay muchos Son muy mancos Uy Uy, veo a ese perro padre ¿Ese es el hijo de Moe? Uy, eso que va allá en las bolas, directo a las barras ¿Qué? Uy, pero que boñeros ¿Están gastando las mujeres? Uy, es que sí Uy, es que sí Uy, es que sí Uy, es que sí Somos pareja de héroes conflictivos Un puerto ¿Qué? Mi perro de la menor ¿Qué? ¿A dónde el hijo de Moe? ¿Qué? 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 Si como darles tres golpes Y... No me quitar a chanopo No me quitar a chanopo No me quitar a chanopo Tío, que controle la borrachera Yo soy frashera, yo soy fragmentado ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ah no, me he dicho cómo baila Uy, salió un oso perro Quío perro, quío perro, que se hizo, lo salió a comprar al mundo negro Ah chile, se me casca en este par de aquí Mis personales ya se fueron a Roca Fue violento, si, ultraviolento Uno, dos, ultraviolento Oye, no, ya eres eso Te los resumo, si es chévere ¿Cuántos stage? Yo no me acuerdo de tantos stage ¿Qué? ¿Este? Uy, no sé... ¿Cuál vamos? ¿Quién es? ¿Ese está todo mero? Uy, nero, ¿quién es? No hay nadie donde el mal está Uy, nero, ahora sí, ahora sí No hay nadie donde el mal está No hay nadie donde el mal está Ah, no, a mí sí me salió la... Ah, no, a mí sí me salió la... Uy, escucha No le dan un resto si No le dan un resto si Uy Nelson Uy Nelson Uy ya se tiró con esto 5 o 6 días No digan groserías No digan groserías Me dieron quejas No se vieron quejas No se vieron quejas No se vieron quejas No se vieron quejas Me dieron quejas No se vieron quejas No se vieron quejas Uy vieron tres caballos Venía Elsie Ah si que hubo Elsie Un saludo Uy que va Se te corta Uy vio la ardillita Uy vio el box Ah no es el boxito Uy está de cata en inferno Uy está mal No se vieron Si no se vieron Parece que uno de los hospitales Música popular acá Dani Dario Ay macota Chepando a varos Golleando a árbol No se las putas No pero sin groserías Ya eh Uy tocado Gollearle al oso vivo Esto nos cae peta Uy peta Wilson Sí que lo diga en la serie Censuran Quien dijo No digo digo Ah no no yo no dije nada Peta Wilson Es la peta Oiga, pero voy a hacer bastante chistichas, entonces no estoy como puede ser atendido. Kyo, Kyo, ¿cómo fue? Los osos en los videojuegos. Uy, hoy me prendieron en Skyrim como tres osos. Un oso polar, otro pardo, como este. Tocas vengarnos. Kyo, Kyo, aguantar los osos. Uy, que los osos en Skyrim son más fuertes que los dragones más difíciles de matar. Uy. Uy, no, vea, ahí no se atendió los dos al tiempo. Uy, pero como así se fueron atando las monedas. Me voy a gastar lo de la merienda. Lo de la leche. Lo de Spank. Lo de Spank. Y es que es imposible no quedarse jugando en las arcadas. Aunque el Cesar sí necesita también para jugar ese jugador. Ese fue el gato, tuvo que invitarlo un día a tener. Sí, claro. Ahí echamos de a tres, estas arcadas son de tres, cuatro. Ay, vea, ¿sabes qué? Te mandamos a dormir. A toque a este peluche. Uy, ya dice que el hombre vamos a hacer. Ay, man, y mirad las osos y aquí veo las ositas. Ah, pues es que ese es el man. Se pintó el pelo de vacío y se volvió a ser la agonía, ¿no? Sí, pues ese es el esmierda de la primera temporada en la que se hace todo malo. No, ese tiro siempre... Ese man siempre ha sido malo. Bueno, como malo puede rotar. A veces se le sale su... Tal vez ni nada. Uy, vea, ¿qué aquí vos? Ay, Homero. Bueno, le castigó su alimento preferido. Bueno, este sí está bien surrealista, está bien. Uy, pues sí, claro, sí. Uy, u, uy, 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 no lo confió. Pero estás re duro. Sí, vamos a tras, somos una gente. Entonces ahí está César, Slade, Kevin Stiglitz, Gran Mago, Wario Boy Wario Boy Wario Boy Wario Boy Y si me debes hacer Se llamó Wario Wario Boy Uy vea como va así Es que joder están las pesadillas Es que la madre Al fin y al cabo Nena Y aca quien sale de bar Pero no ha salido ni un barcito Ah bueno pero ya se funcionaliza No nos prenden A tabla o algo A hacer el detalle de la música No sé Vamos a destruir los sueños Y que pa'nde vamos Hurry up A ver a topear Por ahora Uyyy Es que eso no es el estuizo Desde el principio Desde el principio Que le colocan a un héroe En la barra esa No sé Que elemento sea Uy pero no es Uy Uy El churemar es el re guache Tobaco Si ese es asco Es otro buen capitulo Tobaco Tobaco El churemar es el de Mame 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 El de arcade Uy ve hablando del bar Como que se había salido cuando lo pegan a uno sale el bar No el de super nintendo es uno de Es con bar Que se llama las pesadillas de bar Uy pero ese si no lo jugué Pero yo me acuerdo cuando cuando niño Alquilé Yo me acuerdo en un video que llamaba el 2001 Y Pero el de nintendo El de nes Pero uy no que juego tan malo No me acuerdo que me parecía mal Es muy aburrido El de niño no lo volví a jugar Los juegos de plataforma El de Wii El de Wii también lo jugué pero no lo pasé El de play El de play 2 Ah la pesadilla de homero Lo hubiera ser más bien una cerveza Ah en play 2 hay que es Hay uno como de lucha también Una cerveza 2 Si una cola Si porque el auto El bolos juega pero Exacto si Cuantos capítulos hay jugando bolos Cuantos no es que sale en el pal Uy ese que se pega en cera rasca Y se va en el carro Y vuelven muy río Y vuelven nada a la escuela Es una persona perdida Ah mero de parranda Y que sale ese guayao Unas gemidas Que los capítulos no son muy así Tío tío como frecuente Tío tío Parece duro Y se si te vas dando como Como agarras 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 Parece una chimbola que la cara te hacen cuando están boleando En el carro Uy ya se va a estallar este man Demone Demone Uy ya que amorraco Que bojé para otra vez Uy Uy Mira que está botando No este man no toca como que hace tocarle Se toca de ese guío Muy memorraquiosos Ahí uno no puede escoger lo que es físico ¿Qué? El personaje No Lo que no, no es fijo No, como que es fijo Sí, como que se cogió el control 1 y le tocaba marcha La log Ágale La log Todo hizo lo que no hacía, ¿no? Uy, pero ese man que es... Uy Dele, 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 dele Dele esa bola Si, si El pano se muere No estamos a... Dice El de bar es el que he jugado yo Son buenísimas las animaciones Si están ásperas, están bacanas Si, pa' qué Muy buenas gráficas Ah, se quedaron favoritos Ustedes están echando el an Uy, que va Tienen botones Los botones Uy, cachetela Cachetela ¡Pare señera! Eso Bien, bien Un segundo Eso, buena, buena Jimmy Codanel Cuántas hay, cuántas hay por... Por... 85 cachetela Uy, vamos más... ¿Le da el canal 5 o el canal de ellos? No El canal 6 Canal 6 Vean, se tiene más vainas Es que estos dominos no los trae por... 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 Por detrás... Uy, el señor... ¿Qué dice el pobre? Uy, vamos a... Bien, vamos a... Vamos a... A más... 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 Simbu no, podrá así destruyamos el lugar... Sí... Que sea rompida todo... Bueno, las pelas de los Similimens también son épicas... Yo no me dice el capítulo que se da con Peter Griffin, creo que se dan así... Porque las de familia también son... Aaaaaah... Pues... Quedan empatados técnicos de... Porque se hacen la agenda por igual... Sí, pero sí fue ese... ¡Ay, me voy, me distrae! ¡Uy! Pero... No, no es tan épica como, no sé. La del Peter con el pollo. Es como la de Omero con... Con el... ¿Cómo es ese? ¿El Clinton? No, sino George Bush. George Bush. Esa es asquerosa. Por comienzo como que hemos empezado con el hermano mayor de esa agencia que se mete ahora. Que también sean duro. Bueno. Bueno, si no es una línea única. Un gargajo. Una flema. No, mentira. Vea, me mató la tecnología. Su táctica es el garlo. Lo que me sorprende es que me vuelve una especial. Ah. Va con el culo de... Ah. Ojo, viste. Si el bolero quiere decirse. Tranquita ese garlo. ¿Cómo se llama este huevón? El conserje. Si es que utilizaban faldas con lente de colete. Es que van a estar enemis. Uy, pero ahora si los voy a desabarrar. Pío, pío, pío. Sobren, sobren. Sobren. Ya uno solo, ya uno solo. Ja, ja, ja. Uff. Uy, no, pero estos manes es que van a espantarme. Todos estos manes. Hay muchos gavilleros, taxistas, pague la carrera, son 60 lucas, un pro vecino, si marca 15, no voy a pagar el respaldo nocturno que empieza desde las 8 de la noche. Me acordó una historia de los amigos de Faizuera hace muchos años, cuando se nos ven así todos jóvenes y vellos, pues no, tenemos 28 años. Y que entonces nos cogió, bueno, que el man salieron así a tomarse unos tragos ahí con los compañeros del colegio, se habían reunido. Y habían salido del colegio obviamente así reunión y yo no sé, por allá, como que un man, un taxista, eso les cobró como que más y que no querían así pagar y ¡ah no! Y en un momento tenían como 20 taxis y ese les pegado se era prendida, les tocó pagar y volarse y salir bien cascados, o sea, no sé, después me corrigen ahí. Alguien que sepa la historia que estaba ahí, pero fue algo así. O sea, moraleja, no se meta con un taxista. En el siguiente programa hay una así, ¿no? Pero en un momento tendrá 200 taxistas, 200 colegas, pues. El revivio también, en el siguiente programa. ¡Puñera, se quedó sin monedas! O que se la acarre el continúe. Pero lástima que uno no pudiera escoger así como para jugar con Bart y Lisa, ¿no? Pero si dicen las máquinas, como comerse de tierra. Bueno, vamos a ver si lo pasamos. ¡Uy! Pero, ¿qué va? Luego, ¿este quién es? ¿Ese? ¡Ah, este quién es? ¿Qué es loco? ¿No hay Jira ahí, va? El sabio pervertido, ¿quién, tío? ¿Cómo fue? No me pegaron. Bueno, pero este me hace acascar un poquito más de lo que pasa si es que no vean. Escribir el nuevo. No, es que entró una venta, ¿sí? Sí, acá, 20 ar, entonces es... Y de eso, no, Dios. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo pensé que ya le habíamos dado, ¿no? Sí, no, siguió este, ese man, sí. Es agarrido. Sí. Cosas del directo. Yo no esconoqueábamos, muchachos, porque no habíamos sabido. Habían dicho, ¡Kyo! Solo nos hacen a trampa. Les cayeron, descayeron. Se está bien, ja. Kyo, kyo. Uff. Abresemos con ese machete. ¿Cómo se llama ese teatro? ¿Kabuki no? Este es como el de... Samurai Shows Sí, sí, hay uno que es así Y el maestro Jirai Bakura Bueno, no tiene nada de eso Bueno, recordó Ah, ¿y ahora sí? Bueno, ahora sí, ahora sí Chat time Bueno Vamos a ver si están ahí Uy, yo creo que ya casi ¿Qué? 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 Bienvenidos A ver quién más está por ahí A mi novia no le gusta que me suelte el pelo Crusty Toys La planta nuclear Pues dónde más iba a estar Uy, vea Quiero ver cómo se le mueven los ojos a este perro Uy A eso Quibó a botarle un poco a su... A ver Quibó, Quibó Con el aire frío de Bogotá Vamos a atarles míos Pumquero, Quibó, Pumquero Quibó, Quibó, Pumquero Quibó, Quibó, Perro O sea, después tocará también darle al señor pelo No me imagino Sí Uy, qué va Uy, ayer le pegó a dos bombazos Los molotos Las azules Sí, las azules Las millas Por ahí hay una anterior, ¿no? Uy Uy No, pero ya me... Buenas Acá haciendo un directo Bien Directo Directo Un directo Un directo Cuidado, están las bufas No, Quibó, Pumqueras Ay, no Uy, no, pero no Ah Bueno, gracias Hasta luego, gracias Y se oscureció en Bogotá ¿Cómo no los ven? ¿Los vemos? Sí Creo que yo no me veo No Pues le hago a la luz Ah, sí, no Así se ve chévere Le da como un misterio Algo como un místico Un misterio a los A los que hacen en directo Un misterio Uy Uy, no Pero le mandé como tres viajos Y no le pegué Uy, no No se vea como un misterio Uy, no se vea como un misterio Uy, no se vea como un misterio Eso es, de él es el perro Dale es el perro Respeta su germe de a uno eee uy se va a estallar yo que wea unos comitos que vayase ahí viejo como era que la hiciste sí que va aquí hay que hacer este perro donde está mi chino donde está mi chino mi chino uy se va a estripar como fue como fue como fue como fue no lo puede decir pero que es todo es tan gozo estos ejes miedos es de Burns Burns otro capítulo es el mambo con el corazón de perro no 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 que como fue quienes son en la primera de mal ahí en cuadra en cuadra roten streets Cuadra de la felicidad, el barrio sin espinas, si toques así ahorita si de ayer es de mandar darle patadas, ay vea como me morraqueo con la bomba, me pablo escobaño, me albarguelvillo, y eche monea, eche monea, pucha se quedo sin desayuno, marica, los golpes le van a hacer, bueno ya, morirte pues, que es eso, vamos, 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 que es super, que es super, puuj, me empezó a dar estampilla con el pego, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, tome, 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 Todo el resto de la casa, donde está mi china, donde está mi china, 1.5 de madrid, se echó un viagriña, y que manera para aguantar la silla, de nifo, nifo mañana, a ver si es muy bueno, el del tónico de cincione, no pero creo que ahorita sale aquí, eso, mi china, mi china, y se va a ver esa clara, así como, uy pues madre, matamos al señor Berks, muere el señor Berks se ve, uy si vea que vamos rato, ay ya va a darle esa, si se asustan, así lo mataron, ay marica, y quedaron ricos, o sea que en esta historia si matan al señor Berks, si ya se acaba así, morraquearon, no se lo marearon, ustedes que creen, las equis en nosotros, si no se lo marearon, ay ya claro, veanlo, señores, ahí nos pasamos este juegardo, espero que les haya gustado, y pues chévere, chévere que nos hayan acompañado, en este directo, directo bueno, muchas gracias, bueno, muchas gracias, bueno, gracias amigos, vamos a cerrar el directo con un raid, pero todavía no lo he entendido, vamos a hacer un raid para que vean ahí, como compañero, mira, votó el diamante, pues a mataron al señor Berks, si ya le dieron para nada, para ni mierda, uy le gané 202 perro, no, a mi no estoy muy mal, sinceramente, ah bueno, después hacemos otro de los retos, ahí los dejo con vida extra retro, y muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en otra oportunidad. ya